Hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Yo soy Emilio Fatuso y continuamos con el ciclo de poesía que se llama Poemas que me apasionaron como todos los jueves. Hoy sería el último día de este ciclo, porque habíamos empezado el primer jueves de octubre. La propuesta era hacerlo durante siete meses y bueno, hoy es el último jueves de abril se estaría cumpliendo el séptimo mes. Pero la verdad que me divierte tanto y me entusiasma tanto que vamos a seguir. Porque faltan tantos poetas, tantos poemas hermosos y profundos que me apasionaron como el nombre lo dice, del ciclo, que no vale la pena cortar ahora. Hoy voy a leer un poema muy cortito de Idea Vilariño, que se llama Todo es muy simple. Y dice así. Todo es muy simple. Mucho más simple. Y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí. En que hay momentos en que no entiendo. Y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo. O estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo.